Bien amigos, pues bueno, la primer tormenta, buenos días, buenas tardes o buenas noches, la primer tormenta de la temporada y como siempre, pues la avenida Las Palmas se convierte en río y ven nada más que chulada de imagen tipo noticieros Televisa, la calle Guerrero, pues bueno, mientras no se tenga un una situación aquí de de contener toda esta agua, pues seguirá siendo este río de manera natural, así que pues la calle Guerrero, la avenida Las Palmas, presenta inundaciones en este momento, así que circula con precaución cayó una buena tormentita hoy, duró un ratito y bueno, allá al fondo puedes ver, ocupamos lancha para ir por aquel lado así que, pues como siempre los reportes aquí de tu servidor en esta temporada de lluvias, vamos a tener que sacar ya la camioneta porque en el carro va a ser prácticamente imposible con este River, nomás que chulada y bueno, y eso que se desfoga un poquito acá por la... por la... por la... ¿cómo se llama esta? justo cierra, pero ve que chuladera de lado a lado así que pues solamente camionetas altas a gusto el agua pues siempre trae beneficios el agua, pero siempre en Jiquilpan, en lo que es la avenida Las Palmas pues pasa pasa esto año tras año y pues ya ni hablar ahorita que lleguemos a la glorieta, ¿verdad? así que pues vamos viendo, traemos las preventivas vamos ahí aquí conduciendo así que saludos a todos todos los que nos están viendo hoy rica tormentita en Jiquilpan buena, buena, buena tormenta, llévele, llévele buena agüita todavía, mira los niños qué padre se van mojando oh, yo quisiera ser niño para meterme otra vez a los ríos así o bueno, sí me puedo meter pues, pero ya llegó bomberos a hacer el análisis pero mira nada más esto aquí que hasta se escucha hoy eh qué tal increíble, ¿verdad? pues bueno, ahí vamos vamos a ver cómo va va a estar Liconsa a ver si podemos pasar no nos vamos a arriesgar como siempre nunca nos arriesgamos de más siempre tenemos un pues una medida ahí para ver qué tanto podemos qué tanto no vente por acá para que veas y llegamos al río Fajardo esquina con este avenida las calzón sin y pues bueno también presenta grandes inundaciones hola así que vamos a ver ahorita que pase que pasen los vehículos saber qué tan hondo está y llegar allá a Liconsa ya llegó este por allá veo la policía municipal y tránsito municipal haciendo los cortes a la vialidad así que profesor Fajardo ahí está río Fajardo y aquí este canal que pues si no se desasolva en esta temporada pues así se pone mira vamos a vuelta de rueda para evitar este pues más problemas ya vemos algunos vehículos por acá que están esperando que baje la lluvia y bueno la boca de tormenta que los bomberos estaban desasolvando el otro día ya rebasada completamente qué tal tantita agua ya algunos vehículos pues ya se pararon dicen pues por dónde le doy cerrado completamente el acceso aquí por la Lázaro Cárdenas hacia hacia lo que viene siendo vea ya este deja enfocarte lo que es la glorieta como siempre llena de agua por acá por la Lázaro Cárdenas pues también lleno así que con cuidado con cuidado si vas si vas a circular con mucho con mucho cuidado porque está bien inundado vamos a dar la vuelta para que puedas ver así que mira nada más lo que es allá circunvalación así que pues bueno hay que sacar las lanchas amigos amigas si vienes mira la camioneta donde le llega eh imagínate un carro eh ir a nada más por la parte más honda se fue ya muchos vehículos detenidos esperando a que baje un poco el nivel del agua y pues que te puedo contar ir a nada más como está si quieres ir en este momento allá por por Lázaro Cárdenas hasta Jardín de la Paz completamente inundado así que vamos a a ver nosotros vamos hacia no ya está cerrado por allá ya está la policía así que vamos a darnos la vuelta aquí imposible pasar para la República Española ahí viene un camión ahí va fíjate ahí va la ola pues apenas así en un en un Thornton nos vamos a tener que dar la vuelta hacia está muy alto vamos a tener que bajar por allá pues bien vamos a darle la vuelta tenemos que ir al rumbo allá de aunque si están entrando los coches vamos a ver si 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 caben si vamos a ver a ver vamos a ver pues inundado inundado completamente esta parte de de lo que viene siendo pero bueno están pasando vamos a documentarte yo espero que si que si pasemos despacito hay nada más que chulada que tal vamos a a tratar de irnos por en medio este ya que conocemos por aquí nada más vamos a sacar la lancha ahora y despacio para que no se mojen los cables así que pues así están las condiciones en Jiquilpan el día de hoy las piedras ya arriba del del asfalto y pues bueno esto que se pierde de ser carretera a ser completamente un río así que estamos tratando de de ver mira nada más que chulada aquí esperamos un poquito a que pasen para podernos ir por en medio si están pasando entonces pues nomás nos vamos despacio así que así está en este momento la situación en Jiquilpan pues bueno tú mismo lo estás viendo para que que narrarte yo simplemente pues no hay mejor que que tú estés consciente de lo que está pasando hoy aquí en Jiquilpan vamos a vuelta de rueda y vamos por medio carril que es por donde está un poquitito más alto estamos esperando ahí al fondo a ver si 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 no sube aquí es donde viene Águilas 8 pues completamente inundado también imposible pasar por aquí por la por lo que viene siendo la selva mira nada más el carro le llegó a la mitad al agua bien inundado este pobre galleta también que está ahí por aquí viene pues otro amigo aquí en Mariscos en Mazatlán también muy rico para comer pues bien inundado bien inundado ya está cerrado allá quiero pensar pues bueno viene el trailer y nos va a aventar una buena bocarada de agua así que pues va a estar complicadísimo llegar hacia donde vamos vamos a esperar a que pase el trailer porque nos va a aventar una buena ola de agua el autolavado completamente inundado también así que estamos a dos cuadras del destino tenemos un compromisito por acá entonces ya no más que pasen estamos en la parte más onda de esto así que vamos a tratar de de avanzar aquí por el tope sube el agua por el tope sube el agua y pues bueno ya completamente inundado esta parte oye 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 está demasiado inundado vamos a esperar que pase el camión está demasiado inundado no vamos a poder pasar así que la mejor es abortar detenme esto ya no se rey ahorita ahorita si pasa si pasa el carro si le avanzó dale vamos a agarrar aquella eh dale dale a ver que onda vamos a agarrar aquella por si no te vamos a eh si no se rey no se rey apáganlo 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 ya apáganlo vamos a ver si pasan los carros si no se rey ya está apáñando esto sigue la camineta síguela también no se rey el camión no me van a dejar pasar bueno bueno voy a ir por la república española demasiado no se rey no se rey Bien, pues bueno, ya pudimos salir Ya pudimos salir por acá Está demasiado inundado Así que, este Pues aquí está tránsito Pero deberían de haber cerrado la circulación Para que no pasaran vehículos para allá Así están las condiciones En este momento En lo que viene siendo La Mira nada más Y bueno, ahora sí es Mira al centro donde le llega el agua Así que bueno, pudimos Pudimos salir Pudimos salir Completamente inundada La curva de circunvalación Afortunadamente Pues seguimos un vehículo más alto Para poder salir Ahorita vamos a dar un recorrido por la ciudad A ver cómo más Que otra parte está inundada Pero siempre lo mismo De toda la vida Lo que siempre se inunda Pues es esta parte De 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 Circunvalación Así que Pues bueno Vamos para que veas Es más para allá Uy hija Me trae bien perdida Mi hija Que Que no es por ahí Pero bueno La voy a llevar Pues bueno Andamos andando acá Un tour Que tiene una fiesta Mi hija Y teníamos que venir por acá Pero queríamos documentar También esta parte De De que tan inundado Y ya vamos a agarrar la camioneta Porque entonces Si En este tiempo de lluvias Y nada más Fue una Una tardecita Una Buena Lluviecita Por aquí Bien Así que A ver ¿Dónde estás? No me di O sea Creo que ya está A ver ¿Ven? No No sé Dile que se venga No Ya te digo Voy pasando Bueno A ver Eso no es Jeep Dile Le voy a dar la vuelta Mira este es el parque lineal Y también Completamente Inundado Acá en la selva Ahorita Ahorita Espérame Completamente inundado También esta parte Aquí del parque lineal Así que Aquí donde acá Bueno Ahí está Ya salimos Vamos a dar la vuelta Nada más Que chulo Que chulo es lo bonito Cuando llueve ¿Verdad? Para los que se acuerdan Del fútbol O el campo O la selva Vamos pasando En este Parque lineal Pues bueno Ya los frenos Bien mojados ¿Verdad? Así que ahorita Otro charquito Más Pero bueno Comparado con los otros Este no es nada Te vas a Empujar Sí Sí A ver Este Y ¡Tap! A ver Esto para atrás Sale pues Nos vemos al ratito Hija Pues bueno Ahí está Misión cumplida Mi princesa Que va a una fiesta Y vamos a seguirte Documentando Esta parte De las inundaciones Parque lineal Aquí en la selva También inundado Circunvalación Inundada Las palmas Inundado Vamos a darle Otra vueltita Al pueblo A ver Donde más anda Cayó una muy buena Tormenta Yo estaba editando No escuché Pero después Me dijeron Sí córrele Porque se está Metiendo el agua Por todos lados A la casa Entonces Pues si vas A circular Hay que esperar Tantito que Baje el agua Vamos este A darle un tour Acá por Circunvalación De hecho Nos vamos a Ir por otro lado Desde luego Ya no nos vamos Vamos a meter Por ahí Y así Luce Jiquilpan Hoy después De esta tormenta Donde siempre Las afectaciones Son las partes Bajas Vamos a ver Acá Para Para lo que Viene siendo También otra parte Que se inunda Es por la madera Vamos a ver Aquí en Constitución Pues se ve Los dos Así que Mientras te doy Un tour Hombre Por Jiquilpan Al cabo Siempre tenemos Que andar A vuelta A rueda Aquí No se puede Más El río El río Sin novedad Ya empieza A llevar agua Pero Sin novedad Entonces La tormenta Pues al parecer Cayó en la ciudad Y obviamente Pues siempre Desborda Aquí en Circunvalación Pues también Hay que irte Por este carril Porque los baches Están Muy ricos Y siempre Se hacen Encharcamientos De aquel lado Así que Buena tormentita Cayó En Jiquilpan Vamos a Vamos hacia El barrio La madera Vamos a A bajar A tratar De ver Si podemos Entrar aquí Por el Por el rastro Pero bueno Mientras En este recorrido A ver Que Que te parecerá Otra de las partes De Jiquilpan Que se inunda Te digo Siempre Es Acá El barrio La madera Pues ya Ya me la sé Yo creo que Ya todos Nos la sabemos Y lo que falta Es Pues voluntad Dinero Y enfocarse Para poder Solucionar Los problemas De Jiquilpan Así que Llegando Ya aquí A la campilla De San Juan Pablo II Ahí está Para los que No la conocían Estamos llegando Al rastro Este Este arroyo Que viene También desde allá Desde Pasa por Pues casi Medio pueblo También Por un costado Del estadio Viene hasta acá Por la gloria De los gallitos Pues también Lleva agua Pero sin novedad Nada que no Que no contenga Y bueno Mis amigos De Zaguayo Este Déjenme preguntarles Cómo les fue Con la tormenta Si si hubo Inundaciones O afectaciones Allá en Zaguayo Acá en Jiquilpan Pues bueno Ya lo viste La avenida Las Palmas Completamente llena Avenida Circunvalación Parque Lineal Y vamos Hacia el barrio De La Madera Que también Es otro barrio Que habitualmente Se inunda mucho Estamos ahorita Más o menos Por el rastro Pasando el rastro Así que Pues un recorrido Por el pueblo Que no ha cambiado Mucho A todos los que Tienden mucho Sin venir Y está en la misma Ciudad Y con la misma Gente Vamos a ver Pues no Este En esta ocasión No No se inundó Lo normal El charco Que siempre se hace ahí Vamos a ver Vamos a ver Al Jetta Que tal Como le va Ahí se va a parar Y pues bueno Ese charquito Que siempre se hace ahí Pues bueno Lo mayor La mayor afectación Aquí un Dijero charquito Pero nada que ver Con los que pasamos Llegamos a la puente Estamos llegando A la puente Otro barrio Es acá Para Aquí puedes ver El río Ahí está Déjame Por este lado No hay mayor Cantidad de agua La mayor cantidad De agua Fue aquí En la ciudad Otro charco Acá Subiendo Hacia la puente Bajando por La río José Abad Vamos a entrar Por La Neri Para bajar allá Por Octaviana Sánchez Este Para ver Qué tal Así que pues bueno Saludos a todos Mis amigos Que nos andan viendo Aquí en las redes sociales Roberto García Marta Gutiérrez Alan Alcázar Y pues hoy Buena tormenta Que cayó En la ciudad Yo pensé Que no Que no había estado Tan fuerte Pero Ya vi que sí Cayó bastante Agua Pensé que era Muy poquito Pero siempre fue Fue algo de agua Así que Es un tour Por el pueblo De una vez Tenía mucho Que no Hacía recorridos Por la ciudad Otro Otro lugar Es acá Por Octaviana Sánchez Abajo Vamos a ver Vamos a entrar Por Octaviana Sánchez Hacia El oriente Y salimos allá Por Constitución Que les parece Pequeño tour Ya dejó de llover En este momento Ya Ya no hay más lluvia Seguimos Octaviana Sánchez Casi a la altura De la Guerrero Este barrio También Cuando llueve Dependiendo De donde llueva Se inunda mucho Pero bueno Hoy no En esta ocasión Tampoco fue El caso Seguimos por Octaviana Sánchez Oriente Dando Un pequeño Recorrido Las mayores Afectaciones Pues obviamente Fajardo Guerrero Las Palmas Liconza Circunvalación Oriente Y la Glorieta De Liconza Completamente Inundado Ya fui Ya ahí vengo Saludos Saludos Ahí están Ahí están Los compas Acá ya soy Más popular Que las galletas De animalito Pues pero ni modo Seguimos en Octaviana Sánchez Oriente Este barrio Que en algunas ocasiones También se ha Inundado Hoy no fue La ocasión Vamos hacia Constitución Octaviana Sánchez Constitución Que es donde Inicia Bueno Los baches Ya ni te platico Seguimos con Problemas de baches En todo el pueblo Yo espero Que pronto Llegue el asfalto Llegamos a Constitución Vamos a darle Hacia arriba Ya te había documentado Allá En la parte Del parque lineal Ahí que se inundó También muy feo Vamos ahora Hacia Constitución Y Profesor Fajardo Así que Pues bueno Y vamos En este recorrido Por el pueblo Gracias por acompañarme Gracias por vernos Pues infinitas Gracias La verdad No tengo con que Agradecerte El favor De tu presencia Siempre Obviamente Estas calles Allá al fondo De Águilas 8 A la altura De Águilas 8 Inundado Completamente Si no tienes Que transitar Por circunvalación La alternativa Es que te metas Por la autopista Y salgas Allá Hacia Zaguayo Si vienes De paso En Jiquilpan Y sobre todo Si tienes vehículo Pesado Vehículo grande Pues evita Que te infraccionen Si te metes Por el centro Aquí en Constitución Al cruce De Neri También Un poquito De charcos Y pues bueno Como siempre La Fajardo Yo espero Que la Fajardo Venga A su máxima Capacidad En el río Fajardo Los perritos Se andan dando Gusto En el lodo También Así que Pues los niños También Hoy en este video Lo más gato Los niños Que estaban Mojando Ahí en el río De Las Palmas De Avenida Las Palmas Pues bueno Seguimos Macharquitos Y estamos A punto De llegar Profesor Constitución Lázaro Cárdenas Para incorporarnos A profesor Fajardo Y de ahí Poderte documentar Apenas un jeep De estos ¿Verdad? Para andar Pues creo que ya Empezó a bajar Vamos a ver Ya Bajó por aquí Un poquito Lo que viene siendo La La Lázaro Cárdenas Vemos allá Los Elementos De protección Civil En La Glorieta Liconsa Llegamos a Fajardo Donde pues bueno Ya Ya va Más disminuida Pero Órale Pero Pues siempre Lleva Su pequeña Afectación Y bueno Los ciclistas Que no perdieron El tiempo Para salir A disfrutar Un pequeño paseo Así que Bien mojaditos Pues bueno Ya bajó Fajardo En este recorrido Que andábamos Haciendo Ya ahorita Ya ahorita Pues todo Se empieza A concentrar Ahí en Liconsa Todo Se empieza A concentrar En Liconsa Y bueno Vamos a hacer Un llamado Aquí para Para Que vengan Las cuadrillas De limpieza De limpieza Porque Quedó Lleno De lodo En lo que Viene siendo Justo Sierra Y Fajardo Por aquí Las familias Ahí en la calle Fajardo Como siempre Saliendo Pues a limpiar Después de las Turmentas Queda Pues lleno De lodo Así que Vamos ahora Hasta Liconsa Ahora acá Por la Lázaro Cárdenas Esperando Que Pues poco a poco Vaya bajando El agua El nivel Del agua Y en este Recorrido O en este Reporte especial Que estamos Haciendo para Ti desde Jiquilpan Tras esta Fuerte Tormenta En este 2020 Que viene Muy Muy variadito Y eso que Pues bueno No cayó Granizo Pero si estuvo Bastante Fuertecito El agua Vamos a esperar Para incorporarnos Estamos En justo Sierra Y Lázaro Cárdenas Vamos a entrar Hacia Lázaro Cárdenas Hacia La Glorieta De Liconsa Allá vemos Ya elementos De protección Civil De la policía Vamos a llegar Fue muy Muy grande La lluvia Que bueno Que ya hicieron El corte A la circulación Que era lo que Lo que estábamos pidiendo Que se hicieran Los cortes Para evitar Accidentes Pues bueno Vamos a ver Si no hubo Algún accidente Si nada más Fue la pura Inundación Vamos llegando Ya Ya vemos De Norte a sur Menos cantidad De agua Estamos a punto De llegar A Liconsa Algunos vehículos Ya aquí Parados Vamos también El recorrido Hacia Ya llegó Es la Guardia Nacional Yo esperaba Que era Que fuera Este La policía No Es la Guardia Nacional Quien vino A hacer esta labor De limpieza El día de hoy Así que Hoy elementos De la Guardia Nacional Haciendo esta labor De De limpieza Muy bien Muy bien Muy bien Muchachos Felicidades También por esa Esa labor Que está haciendo Hoy La Guardia Nacional Así que Pues llegó Todo un ¿Cómo se llama? Pelotón ¿A qué se dedica? ¿Cómo se llama? La cantidad de elementos Que trae el camión Pelotón Un pelotón Así que Pues hoy De alguna manera La Guardia Nacional También haciendo Esa Esa labor De De limpieza También vemos Allá al fondo Elementos De la policía Municipal Seguramente Otro punto Donde se desborda Es En el cruce De Por donde está La La policía Federal de caminos Vamos a ir hacia allá A ver qué tal está Pero bueno Hoy documentándote Esta Esta parte Vamos Un poquito Para allá Ahí está De por sí Eh Ya Ya bajó Un poquito más Acá en Lo que es Desahogar Esa 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 boca De tormenta Es Importantísimo Para que pueda Fluir Y no se vaya Todo el agua Hacia Hacia lo que viene Siendo la parte De De la curva Cuando el agua De aquí La puedes Este Se puede Sacar En liconza Se evita Se evita Se evita Que toda el agua Se vaya Hacia allá Hacia lo que viene Siendo La curva En circunvalación Vamos a llegar Aquí es donde te digo Este punto Donde también Suele inundarse Ya vemos que sí Que efectivamente Está inundado Vamos a A cruzarnos Y pues bueno Extrema Tus precauciones Vamos a A pararnos Aquí Para poderte Mostrar Porque el regreso Estaría Muy complicado Todavía Aquí estamos Viendo esta parte Que está inundada Si tú vienes De Jiquilpan A Zaguayo Pues como siempre Extrema Tus precauciones Pero hoy Sobre todo A la altura De Poco antes De la Policía Federal También está Muy inundado Lo que es Una entrada A un fraccionamiento Que se está construyendo Por ahí Este Antes de la Policía Federal Antes de bomberos Está Muy inundado A vuelta de rueda También Para que Este Pues manejes Manejes con precaución Generalmente Son los puntos Que siempre Se inundan En En Jiquilpan Y pues en la carretera También Así que Ahí justo Donde ves Las preventivas De los vehículos Es la parte Que se inunda Y pues bomberos También aquí Este Siempre No tengo Reportes de Zaguayo No me han llegado Mensajes No los estoy leyendo No puedo verlos Pero si vienes De Zaguayo Hacia Jiquilpan Pues maneja Con precaución Ahora si que hay que Poner un letrero Ahí de baches abiertos Ojalá pronto Llegue el asfalto Ojalá pronto Llegue el asfalto Y pues bueno Seguimos Hospital San Rafael Pues ligeramente Con encharcamientos Vamos a llegar A la parte De Liconsa Donde ya Pues obviamente Ha disminuido La cantidad La cantidad De agua Siguen elementos De la De la Guardia Nacional Haciendo esta labor De limpieza Por acá Pues bueno Ves a la entrada De la gasolinera Siempre este charco Está muy altamente Inundado Pero este Pues ya Ya puedes Ya es pasable Así que Pues con precaución Todavía Maneja con precaución Vamos a llegar Al cruce La Calzón Si Aquí los elementos De la Guardia Nacional Siguen haciendo Esta labor De limpieza Así que Pues felicitarlos Felicitarlos Están Tratando De quitar La mayor cantidad De tierra De lodo Aquí por la Vamos ya Por la avenida Las Palmas En el cruce Con la avenida Calzón Sin Donde Pues sigue El acumulamiento De lodo Ya Vemos La Fajardo Que ya puede ser Circulable Otra vez Desde este punto Y Pues aquí Grandes baches Y grandes charcos Piedras Este Hay que manejar Con precaución Y Ya ha bajado El nivel Aquí en En la avenida Las Palmas Aquí puedes ver La cantidad Hasta donde subió El nivel de tierra Y eso Pues te da El indicativo De la cantidad De agua Que estaba Que estaba Bajando Por esta calle Desde que iniciamos Esta transmisión Y pues bueno Muy fuerte La lluvia de hoy Mucha cantidad De agua No duró mucho tiempo Pero si Bastante Cantidad De agua Que traía Esta tormenta Ya va bajando Va a ser una tarde Pues parece Despejada Ya empezamos a ver Allá el cielo Un poquito más Despejado Pero bueno El agua El agua Así es No tiene Tiene palabra Y hoy cayó Una rica Rica tormenta Aquí en Jiquilpan La primera Que cae buena En la temporada Yo creo que es La primera Que nos cae Ya rico Sabrosito Y bueno Ya bajó Es lo que te digo Cuando se desasolva Ahí la Lo que viene siendo Liconsa Rápido fluye Todo el agua De aquí De las palmas Hay que hacer Cuadrillas de limpieza También Hay mucha piedra En lo que viene siendo Constitución Al cruce de Avenida Las Palmas También las bocas De tormenta Pues bueno Ya Mi paquete Platico De verdad Súper llenas De piedras Vamos llegando Ahora Justo Sierra Y Avenida Las Palmas La cantidad De lodo Es Impresionante Mira nada más Puras piedritas Que trae Justo Sierra Y Avenida Las Palmas Esto era pues Un verdadero río Aquí ves Todo el lodo Sigue fluyendo Todavía agua Y pues bueno Allá al fondo Vas escuchando El perifoneo Que anda En todo el pueblo De medidas De prevención De De COVID Llegamos Guerrero Y Avenida Las Palmas Ve la cantidad De lodo Que trajo Esta tormenta Afortunadamente Esperemos Que no haya levantado Ninguna calle Por allá arriba Y pues esta calle Si se va a ocupar Hacer algo De manera especial Porque la Guerrero Ya la verdad Ocupa Un Una Pues no Recapitamiento Sino Hacerla nuevamente Estamos llegando Ya a partes Un poquito más altas Y esto es lo que Pasó hoy En nuestra ciudad De alguna manera Estamos documentando No la lluvia Sino los estragos De esta lluvia O los remanentes Que dejó esta lluvia Así que Pues bueno Si vienes Hacia Jiquilpan En esta temporada De lluvias Pues extrema siempre Tus precauciones Soy Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Gracias porque El favor De tu presencia Que me hayas acompañado En este 2020 En esta Primer tormenta Hay que cambiar De vehículo Porque Si se nos va a poner Complicado Si sigue lloviendo Con esa cantidad De agua Hoy la libramos Uff Por un pelito De rana calva Pero Si Se puso Muy fuerte Aquí también En el monumento A Juárez Gran acumulación De De basurita De piedritas De lodo Así que Pues bueno Ya vamos a terminar El video aquí Bajando por la calle Abadiano Hoy para que veas Pues salgo de Tus barrios Aquí Michelado Lupita Saludos Ahí están Y ya bajando aquí Por la calle Abadiano Rumbo a la presidencia Municipal Y Pues bueno Que veas tu barrio Que tengas los recuerdos De De niño Y hoy le di Un buen tour Por Jiquilpan Hoy les di un buen tour Yo creo que faltaron Pocos barrios De tocar Faltó esa parte A lo mejor De la zona Sur Sur de la ciudad Pero Este Pues Hay De lo más Posible Así que te invito A que nos sigas A nuestros videos En vivo Te invito A que te suscribas Te invito A que estés Enterado Entrevistas Reportajes Eventos Publicidad De tocho Como en botica Aquí Un canal Un poquito Variado Noticias Reportajes Entrevistas Eventos Especiales Publicidad Y desde luego Fotografía y video Que algún día Se retomará Al 100% Así que Algún día Regresaremos A una normalidad Alguien tendrá que regresar A la normalidad Siempre Que ya se permitan Los eventos sociales Al 100% Vamos a terminar Yéndonos acá Por el estadio Para darte este tour Un poquito más completo Vamos a pasar aquí Por la presidencia Para todos nuestros paisanos En especial Para todos nuestros paisanos De Jiquilpan Hoy este video Donde Les matamos Dos pájaros De un tiro Un poquito El reportaje De la situación Hoy de la lluvia Y el otro Pues darte un tour Por la ciudad Entonces Hoy de manera turística Y Pues pasando Ya aquí Por lo que viene siendo El ayuntamiento Llegando A la profesor Fajardo Vamos a dar vuelta Mano derecha Llegamos al cruce Con el río El río Que no lleva Hoy mayor cantidad De agua Y Vamos a llegar A la Helena Barca Mano izquierda Y agarramos ya Lázaro Cárdenas Para terminar Este video Este tour Por Jiquilpan Michoacán Ahí con la portada Del estadio Mira que chulada Como siempre Tan hermoso ¿Verdad? Jiquilpan 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 de Juárez Hoy todavía Pueblo Mágico Vamos hacia La avenida La avenida Lázaro Cárdenas Ya se están Yendo a los últimos Puestos del tianguis Que hoy si les tocó Agüita Así que Hoy les tocó Sufrir un poquito más Pero pues así es Esto del abarrote Llegando aquí A la Glorieta Que más Que más se difunda Así que Pues no sé Cómo les fue A nuestros amigos De Zaguayo Ojalá les haya ido bien Que no se hayan inundado Tanto Y hoy agradecerte El favor de tu presencia Aquí en este En este tu canal Te digo Tenemos fotografía Video Reportajes Entrevistas Eventos Sociales Y publicidad Para cuando lo necesites Así que mira Nada más Qué chulada imagen Ahí va La iglesia de San Francisco Al fondo ¿Qué tal? Y pues bueno Ya se aclaró Un poquito Nomás nos dejó Lo decir De lo Esta Esta tormenta Pero ya Un poquito más Más en calma Así que Pues se ve muy bonita La vista de Jiquilpan Tú vas a decir ¿Por qué se ve bonita? Porque no hay cables No hay cables Mucho esfuerzo Para que no hubiera cables Y por eso Luce hermosa ¡Hola compadre! Saludo a José Luis Ceja Guerra Francotirador Que te invito a seguirlo También hay en sus redes sociales El francotirador De Jiquilpan Que ahí está cazando A ver quién A ver quién llega Esperamos Uno y uno Y vámonos Uno y uno Gracias Ya entramos por Bancomer Y aquí está tu casita Así que Saludos amigos Desde Jiquilpan Michoacán Pueblo Mágico Tu amigo y servidor Carlos Flores Documentándote Lo que acontece Lo que va pasando En nuestra ciudad A medida de las posibilidades Porque pues no se puede todo ¿Verdad? Así que saludos Y mira ahí está Armando Ah no Si es Armando No es Armando No, no es Armando Se parece Armando Chávez Si es Armando Chávez Creo que si es Armando A ver Salud también Si, si es Armando Chávez Ahí está Es Armando Chávez Si, ahí está Don Armando Chávez Espinosa Así que saludos a todos Vámonos Hasta la próxima Pasando ya aquí Por el hospital Centro Médico de Especialidades Y aquí a media cuadrita Tienes tu casa Vámonos Hasta la próxima